¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Wedi nuevamente. Yo soy Antonio Oño y hoy día tenemos como invitado a Álvaro Pereira, Yara, que lo también conocí en Twitter por muchos de ustedes. Y vamos a hablar sobre aprender Rails. Vamos a aprovechar esto también un poquito como excusa para conversar del curso que va a dictar Álvaro pronto, pero el tema es más amplio. O sea, el tema es, ¿vale la pena aprender Rails? ¿Es tan distinto que otros lenguajes? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Cuál puede ser una estrategia efectiva para comenzar a aprender Rails si tengo poco tiempo? Entonces, ese tema vamos a conversar con Álvaro y a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal es, Antonio? De hecho, como hace poco hablábamos ha coincidido que nos vemos una vez al año, básicamente. Más o menos, ¿no? Esta tercera vez que vienes y tú dices en el primer programa de Wedi, eso también es un, ahí para la trilia, hay un buen dato. Cuéntanos. Genial, bueno, básicamente la idea de esta pequeña reunión es comentar, ¿no? El tema que tú has hablado de lo que es Ruby, por qué valdría la pena. Yo creo que está bastante de moda salir un poco este conjunto de lenguajes seguros, ¿no? De PHP, de Java, de .NET. Seguros en el sentido que te refieres de que una apuesta es una apuesta segura. Claro, ¿no? Digamos... Una apuesta segura si quieres conseguir trabajo, digamos. Así es, como siempre decimos, tiras una piedra y vas a matar a 10 programadores de .NET, de Java y... Y PHP. Claro, y PHP. Pero del lado de Ruby, Python, Haskell, ese tipo de herramientas que son un poquito más indie, por así decirlo, todavía no se ha dado ese llegar al nivel mainstream. Ha aumentado bastante, de hecho. Pero creo que es bien revelador el hecho de que, o algo dice claramente el hecho de que cuando un programador programa muchas cosas, al final, lo que él escoge, ¿no? Por su propia cuenta es algo como Ruby, Python, o incluso cosas más nuevas como Node, o Clow, o... En general, yo siempre he pensado que aprender algo nunca está mal. Porque, como mínimo, o te das cuenta que lo tuyo sí realmente es bueno, o sea, no sé, pues tú usas PHP, te dijeron que Ruby es genial, entras, lo odias, bueno, al menos te das cuenta que PHP era tu opción. Y sale, sale, digamos, ileso esa... Exacto, ¿no? O te das cuenta que, guau, esto está muy interesante y lo vas a, como que, empezar a aprender más o... O en el peor de los casos vas a poder, digamos, aprender algunas técnicas o algunas filosofías y aplicarlas en tu propio... Definitivamente. Flujo de trabajo diario. Yo, por ejemplo, cuando aprendí Ruby, ya 6, 7 años, tenía un conjunto de formas de pensar, de plantear mi código, y el lenguaje que he aprendido después, digamos, jaz, que es lo BTC, etcétera, muchas veces me doy cuenta que la manera de plantear ese código se ha venido, obviamente, modificado por lo que aprendí antes, ¿no? Y a la vez, lo que aprenden a BTC lo voy a aplicar hacia él, etcétera, ¿no? Claro. Pero hay un tema que creo que hay que tocarlo así, con toda la crudeza del caso, que es que los programadores somos, la verdad, para ser honestos, un poquito creídos, un poquito confiados en nuestras habilidades, o mucho, depende de quien le pregunte, y mucha gente dice, bueno, yo ya sé programar, ¿por qué tengo que aprender otro lenguaje si el que uso ahora funciona, digamos, no? Y justo hace unos días te comentaba que mi sobrino Lucho me ha preguntado, ¿vale hacer el programa en PHP? Y me pregunta, ¿vale la pena realmente aprender Ruby? O sea, más allá del hype, de la moda, de lo que se escucha por ahí, ¿qué tan distinto puede ser? Es lo que me preguntaba. Yo creo que si uno como profesional se va a enfocar en una herramienta, ya de por sí te estás limitando bastante de acá al futuro. Yo, por ejemplo, me encanta Ruby, diría que casi el 90% de mis proyectos los he usado con Ruby, pero eso no evita que, por ejemplo, hace poco en algo que nosotros estamos creando internamente, estamos usando Node.js, estamos usando Python, estamos usando Ruby, estamos usando otras herramientas, porque mientras más herramientas conoces, vas a identificar, ok, Ruby acaba perfecto, Python acaba mejor, Node.js va excelente en esto, entonces vas mezclando y puedes hacer mejor. Eso me parece totalmente válido, pero igual, alguien, digamos, que tiene esa duda, porque va a invertir su tiempo o su dinero, por ejemplo, en el caso de un curso, dirá, pero si en PHP también tengo orientación a objetos, o en PHP también puedo conectarme a ese dato, puedo incluso usar frameworks, entonces, ¿por qué diablos aprendería Python o Rails, o Ruby, u otra cosa, no? Yo creo que, en general, PHP con la aguja ha mejorado bastante en los últimos años, pero aún así, sin ser experto en PHP, que eso es algo importante que hay que definir, cuando yo aprendí Ruby, yo encontré primero un ecosistema totalmente distinto a lo que yo venía trabajando, yo venía a trabajar con Java, con .NET, entonces, por ejemplo, cuando te decía un sistema, y tenías, tienes que tener siete capas y comunicar y todo eso, y ese era un web service, era todo una tarea pesada, y cuando aprendí Ruby, yo lo que me di cuenta fue, guau, lo voy a hacer en el 10% de líneas, de una manera totalmente distinta, y tiene mucho más sentido. Una primera cosa, mucho menos código, y hace lo mismo. Así es. Pero cuando tú hablas de ecosistemas, te creo que también hablas de herramientas y de, digamos, una idiosincrasia de los programadores de la comunidad. Totalmente de acuerdo. Algo que también a mí me parecía interesante es que las personas, la comunidad que está rodeando, sobre todo el tema de Ruby en este caso, eran muy, digamos, orientadas a crear cosas. Eso yo no veía mucho en mis comunidades anteriores. Entonces, si alguien sacaba una red social, tú podías buscar en internet... Componentes, piezas. Componentes, algo, y ya había, ya había cómo integrarme con Pinterest. En caso de Ruby se llaman gemas. Exactamente, que son los YAR, que también son otros lenguajes. Entonces, eso también a mí me gustó porque te anima a crear. Yo, por ejemplo, previamente, cuando yo aprendí a Ruby, yo ya tenía ya unos 8 o 9 años programando, pero nunca había creado librerías o bibliotecas, nunca las había, o en todo caso, liberado. Pero cuando empecé a trabajar con Ruby, como que te infectas este ecosistema de compartir. Entonces, pensé en liberar también algunas gemas, empecé a liberar algunos proyectos. Me metí a colaborar en cosas muy pequeñas, en el código de... Ayuda a documentar el tema de Ruby, hice algunos parches pequeñitos también de Rails. Y es genial porque eso como que te motiva a estar metiéndote más a la... A eso que a veces uno nunca investiga, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que también te quiero preguntar es que, a ver si confías conmigo en esta opinión, es que así como muchos programadores somos un poco... Nos sobra, digamos, la confianza, también tendemos a desconocer nuestros orígenes, nuestras raíces, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente cree que porque una tecnología es un poco antigua y es obsoleta, cuando muchas veces la tecnología, muchos lenguajes antiguos, etc., han marcado la pauta, han influenciado, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, mucha gente que trabaja en PHP probablemente no se da cuenta porque nunca revisó nada de Perl, ¿no? Puede ser un tema generacional, algunos son más jóvenes, obviamente, yo algo alcancé de ver de Perl, pero digamos que tiene mucho de Perl, que a su vez tiene mucho de Bash, por ejemplo, ¿no? Y justamente algunas personas, Jano González, que conversábamos un rato, por ejemplo, describe, y creo que muy incertadamente, a Ruby como un small talk disfrazado de Perl, digamos, ¿no? Lo cual es súper interesante porque es el lenguaje, digamos, que comenzó con la orientación a objetos, es Molto, y Perl, que es el que comenzó con la programación web, entonces, es como satisfacer. Y el scripting. Y el scripting, entonces, es como satisfacer, digamos, a esas dos personalidades dentro de nuestra mente, ¿no? Los que quieren productividad, ¿no? Y los que quieren expresividad, y los que quieren, digamos, orden, buena jerarquía de clases, patrones, y ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que cuando alguien programa en Ruby, uno tiene, como es un lenguaje tan maleable, entonces, tú puedes decir, yo quiero trabajar como si fuera Perl. Y lo vas a hacer, vas a poder hacer un script en una sola línea, y vas a mezclar un montón de símbolos, que a mí, personalmente, no me gusta mucho, salvo cuando tú ya estás en el modo show, y decir, mira, lo he hecho en tantos caracteres. Pero también lo puedes orientar en algo creado dentro de una clase, de objetos, tener una arquitectura de software bien interesante, entonces, es muy maleable, y tú puedes ir yendo por cada una de las revistas que a ti te interesa. Y eso yo creo que en un lenguaje es muy importante, porque a diferencia, por ejemplo, de Python, donde te dicen, hay una manera de hacer las cosas, y esta es la correcta, que es totalmente, es una posición válida. En el mundo de Ruby, te orienta más al tema de creativo. Entonces, tú puedes tener tres programadores Ruby, y los tres van a llegar a la misma solución, pero por caminos totalmente distintos. Ahora, personalmente, yo nunca he tenido este problema de decir, o por Dios, lo hice de esta forma, ya no entiendo las otras dos. Yo creo que el código es tan legible que puedes, digamos, no hacerlo de esa manera, pero lo puedes comprender. Claro. Yo hay un tema que, nuevamente, tampoco se quiera darle con palo, con palo hoy en día a todos mis colegas programadores, pero también que ya la única manera de calificarlo claramente es como ignorancia, que es que hay veces que uno, caramba, piensa, o sea, yo no necesito saber nada de programación dentro de objetos, porque ya todo lo aprendí con Java, o todo lo aprendí con C++, digamos, ¿no? Pero justamente el usar un lenguaje como Ruby o como Python, que no copian el modelo de objetos de Java o de C++, sino que van al origen, digamos, que es Smalltalk, ¿no es cierto? Y donde cosas como que todo es un objeto, y de todo puedes heredar, tú puedes de un entero heredar, ¿no? Y puedes hacer cosas tan locas como eso de 5.0, ¿cómo es para hacer el bucle? Para hacerle el... Five times. Five times, ¿no es cierto? 5.times, y le pasas un bloque de código, y ya no tienes que hacer un for del 1 al 5. Claro, eso yo creo que es muy importante, porque nosotros normalmente aprendemos, por ejemplo, Java en la universidad. Entonces, tienes tu curso de programación dentro de objetos, y aprendes Java. Pero en Java, el 100% estás aprendiendo dentro de una clase. Claro. No es programación realmente dentro de objetos. O sea, el objeto lo instancias al final. Todo está en tu clase. Y cuando yo emigré a trabajar con Ruby, yo dije, ya, ok, empiezo mi clase. Y luego leí en un tutorial una instrucción que era object.new. Y yo estaba iniciando un objeto sin una clase. Y dije, Dios, ¿qué es esto? Entonces, evidentemente eso te cambia un poco el escenario, porque ya te pones a identificar, ah, mira, lo que hacía en Java era parecido, era cercano, pero en Ruby lo sientes mucho más real. Mucho más natural. Todo realmente es un objeto. Entonces, tienes números... Es un objeto consistente. Algo que yo explico bastante en el curso es que en Ruby normalmente no hay trampas, ¿no? Por ejemplo, en Java, tú tienes tu clase, y lo que hay dentro de la clase es como si fuera un escenario distinto. Ya. Tienes lo que ocurre fuera de la clase y lo que ocurre dentro de la clase. En el tema de Ruby, por ejemplo, todo es código. Lo que está dentro, lo que está fuera, funciona. Entonces, eso te da un enfoque y una forma de trabajar mucho más limpia. Puedes ser más creativo, puedes hacer cosas muy, muy locas con cosas como metaprogramación, por ejemplo, ¿no? Y permite crear estos DSE, los lenguajes... Exacto. O sea, digamos, el código que escribe todo. El dominio específico. Así es. Entonces, eso te lleva a probar soluciones que en otros negocios probablemente o no podrías o te tomarían mucho tiempo y como tal ni siquiera lo vas a intentar. O sea, sería muy rígida, ¿no? Exacto. Vamos a irnos a un corte y regresamos ahora sí a hablar de tu curso. Correcto. Gracias. 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 Gracias.